Deportes El rebaño llegará al partido de vuelta con la ventaja de que, aun perdiendo 1-0, se proclamará campeón por los dos goles que consiguió de visitante. La final de vuelta se jugará el próximo miércoles. El mexicano Pablo Monroy obtuvo la medalla de bronce en el Mundial de Wakeboard celebrado en Buenos Aires, Argentina. Monroy contabilizó 66.67 unidades, la plata fue para Suiza y la presea dorada para Francia. Barcelona, con un equipo alterno, no aprovechó las dos veces que se adelantó en el marcador y empató a dos con el Celta de Vigo dentro de la jornada 33 de la Liga de España. Inició la 38ª edición del torneo de fútbol conmemorativo del Día del Taxista Los amarillos del sitio del Valle fueron los encargados de arrancar los encuentros en la cancha del polideportivo Venustiano Carranza, debido a que son los campeones de nueve torneos en la categoría libre y tres en la categoría de veteranos. El presidente del sitio del Valle, Pedro Jorge Díaz González, dijo que hacen deporte por salud e informó del número de participantes. Es el 38º torneo. Estamos siete equipos de veteranos y 11 equipos de la categoría libre. Y pasando con información del torneo estatal de béisbol infantil rumbo a la Copa Telmex, este se efectuará en la Academia Alfredo Harpelú los días 21 y 22 de abril y será la oportunidad para los niños oaxaqueños de trascender a un nacional, después de que la categoría se quedó fuera de la Olimpiada Nacional. Así nos comentó el presidente de la Asociación de Béisbol, Eduardo Toral, quien informó además de las regiones que han confirmado su participación. Viene el Istmo, viene Papaloapan, viene la Mixteca, Valles con la Liga Montalbán y bueno, va a ser la categoría infantil 11-12 años y el ganador tendrá derecho a cuatro refuerzos y el nacional va a ser en Zapopan, Jalisco en mayo. En el fútbol, entrenadores del Tecnológico de Oaxaca fueron reconocidos por su gran labor en la enseñanza deportiva. El equipo de fútbol del Instituto Tecnológico Superior de Tepozco Lula se prepara para su próximo regional de zona y vino a Oaxaca para medirse a los que serán anfitriones del nacional, los naranjas del Tecnológico de Oaxaca. Los planteles mostraron sus mejores acciones en el terreno de juego y al medio tiempo se realizó un reconocimiento a dos de los mejores entrenadores que en años pasados trabajaron en el fútbol del Instituto Tecnológico de Oaxaca. El profesor José Manuel Martínez El Volca, ya fallecido, por lo que recibió el reconocimiento a su esposa y al catedrático del Instituto José Manuel Martínez Fuentes, quien fue entrenador en el año 1989 y llevó al hito al nacional. La breve ceremonia fue muy emotiva, posteriormente en el partido, la victoria fue para los naranjas del Tec. Y en información del Deporte Rey, con gran salida de Juan Pablo Oramas en la Loma del Estadio Centenario, los Olmecas de Tabasco ganaron el primero de la serie frente a los guerreros de Oaxaca al vencerlos seis carreras por uno. Hoy continúan las acciones con el segundo juego de la serie. Es la información deportiva, que tengan una excelente tarde, recuerden que tenemos una cita el día de mañana en el noticiero matutino. Deportes El profesor José Manuel Martínez